Mira a la derecha, el destino está a tu izquierda. ¿Cómo estás? Bienvenido a un tiempo sin verme. Bien o no? Mira, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va la causa? Bueno, y por acá en el recorrido entre La Paila y Calarcá, o entre Calarcá y La Paila, depende de dónde vengas, encontramos este parque que se llama Recuca. Recuca, para los que no entiendan, en las tierras paisa le dicen algo que está muy chévere, algo que está muy, muy bonito, muy hermoso, entonces le dicen está una Recuca. Y hasta ahí les explico porque no quiero adentrar más en la palabra. Hemos llegado a este parque porque aquí se hace un recorrido cafetero, que era algo que quería hacer muchísimo en estas tierras del Quindío, y pues vamos a ver cómo es, vamos a conocer todo este recorrido, cuánto cuesta, todo, todo, todo. Y pues si vienes en carro, aquí tienen su buen parqueadero, y este sería el lugarcito por donde ingresamos al parque y vamos a ver cómo funciona. Bueno, y entonces aquí está la taquilla y ya la chica nos explica cómo es el proceso. El recorrido tiene un costo de 40 mil pesos por persona, tiene una duración máxima de tres horas, donde van a visitar varias estaciones en la pinca, se les va a explicar todo el proceso del café desde las semillas a la taza, se van a vestir con trajes típicos, van a bailar, van a visitar maquetas y van a recolectar café. Si desean incluir el almuerzo, tiene un costo adicional de 24 mil pesos por persona, se maneja un solo menú, que es una bandeja campesina. Bueno, entonces el tema con las manillas es, si tú compras la entrada con el almuerzo te dan la verde, y si compras la entrada sin el almuerzo te dan la naranja. Bueno, y por acá de cortesía, de entrada nos dan un... no podría faltar el café, ¿no? Ay María, pero eso no se llama café compadre, le voy a contar esto, se llama chaqueta. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Sí señor, se llama chaqueta porque es un cafecito típico de la región, que es hecho a base de panelita, y se toma a las cuatro y media de la mañana, para que nos caliente por dentro y nos den energía para trabajar. Ah, o sea que viene en usadito con panela. Eh, con panelita, sí señor, compadre, de Ave María, que la panela también es muy importante para nuestra región. Sí, sí, sí. También puede dejarte con confianza, son más gustos. Miren pues... Un saludo pa'l compadre, le pregunto qué le pasa, él se hace un videíto. De recuerdo pa' la casa, más le tengo una propuesta, que le causará alegría, lléveme pa' su ciudad, y me ve todos los días. Bueno, y acá me estoy degustando el cafecito que está muy rico, es muy típico que en estas tierras paisas lo endulcen con panela el café. Y nos vamos a sentar un rato acá a esperar porque se arma un grupo, ¿no? Entonces vamos esperando que llegue gente, que se arme el grupo, que normalmente lo manejan en un aras pico. Aquí estamos esperando que sea más o menos las 12 y arranca el grupo, para hacer todo el recorrido, que creo que va a ser muy interesante. Va a ser con un guía, bueno, va a ser muchas actividades. Son aproximadamente unas tres horas y pues ya, arrancamos el café. Delicioso, delicioso, muy paisa. Pues el lugar tiene una ambientación muy, muy chévere, muy típica paisa, de la tierra paisa. Miren las típicas ollitas, todas esmaltadas. Esto es metálico con esmalte. Miren los super caballotes acá. Y las típicas tacitas con esmalte, que es donde se toma el café o la guapanela. El vianda. El porta comidas para llevar al trabajo. Y por acá nos encontramos la típica tiendita paisa. Miren cómo sería una tienda en una tierra paisa. Aquí el típico café con su barra. Y pues aquí aprovechan, venden artesanías. Pero es más o menos así. La estantería así en madera, con las bebidas allí. Ese es más o menos el estilo, los cuadritos. Ahí tienen por acá unas máquinas de escribir bien antiguas, miren. Una muy buena colección de máquinas de escribir. Y acá pues miren nada más este mirador tan impresionante que tienen con todas las maticas de café allá al fondo. Miren esta tierra, qué espectáculo. Estas tierras son preciosísimas. Todos esos palitos, todas esas bolitas que ustedes ven allí, todas esas son las plantación de café. Miren qué tierras más hermosas. Y todo esto, están las matas de plátano, miren. Todo esto que vemos aquí abajo. Son como una especie de palmas. Eso se ve muchísimo en esta tierra también. De hecho, miren que hacia allá todo esto es de estas palmitas de plátano. Creo que por ahí va a ser el recorrido porque por allá veo un sendero. Y hacia la derecha vemos todo lo que es la plantación de café. Bueno, y por aquí ya vamos a empezar el recorrido. Mi nombre es Jaider Blanco Machucarrico. Voy a ser el día que los va a estar acompañando el día de hoy. Vea, el recorrido maneja humor de doble sentido. Si a alguno no le gusta o le incomoda, me lo hace saber. Y yo lo saco del recorrido para que no amargue el recorrido. Yo lo voy a tratar de montañeros, de zumbambicos, de zurrones. Les voy a hacer hasta que se calle en la jeta, pero todos con muchísimo cariño. Bueno, y el recorrido lo iniciamos visitando una maqueta preciosa que ya se las voy a enseñar. Y aquí entramos en una casa con arquitectura de colonización antioqueña. Con amplios corredores delimitados por chambranas, ventanas y puertas pintadas con alegres colores. Donde se desarrolla el programa La Recuquita. Que hace vivos los elementos constitutivos del paisaje cultural cafetero. Especialmente el esfuerzo humano, familiar e institucional para hacer del cultivo del café un ejemplo mundial. Es una maqueta con figuras en movimiento. Se plasman las actividades más importantes que se desarrollan en una finca cafetera. Una maqueta con figuras en movimiento. Pues el Parque Recuca es básicamente un parque temático cuyo objetivo es descubrir las maravillas del eje cafetero colombiano en el que tienes la posibilidad de ser parte de un aprendizaje interactivo al participar en todos los procesos que implica la producción de una taza de café. Se trata de una vivencia turística dentro de la cual participas en todas las actividades que implican la obtención de este rico producto colombiano que van desde la siembra de una planta hasta la degustación de una rica taza de esta exquisita bebida. Y aquí continuamos con el recorrido del típico Willis, que es el que carga todo el café de esta región. Aquí vamos a pasar al frente. Este parque es gigante. Miren la camioneta con los plátanos y esta no hace parte del recorrido. Miren cómo va de plátanos. La desculpadora de siempre, sino que acá ya es más automatizada. Se separa la semilla de la cáscara, la cáscara cae acá abajo y se lleva a la parte de allá atrás. Y por acá hay un cilindro. Ese cilindro tiene unos huecos. Por dichos huecos pasan los cafés que son de buena calidad porque tienen un tamaño perfecto. Listo, vean. Entonces el café de buena calidad se lleva a la parte de acá arriba. Esto tiene dos plataformas, superior e inferior. Arriba dura, de 8 a 12 horas. Y abajo es el mismo tiempo, o sea que son 24 horas secándose aquí el café un día. Pero vemos allá en la marqueta que lo están empujando. Entonces cuando está haciendo sol, se corre este techo hasta la parte de allá. Queda aquí arriba una plataforma y dura 50 horas de sol. ¿Cuántos son 50 horas de sol en día? De casualidad, en las noches no hace sol, comadre. No, pues podrían ser una semana. Y acá continuamos nuestro recorrido entre cafetales, plataneras. Bien pueda. Gracias. Ya llegamos a una casita muy bonita. Vamos a ver cuál es el siguiente recorrido. Bienvenidos a este lugar que se llama el escampadero. Entonces en este lugar se hacen los recolectores cuando está yendo mucho sol o cuando está lloviendo. Para que digan que yo les voy a colocar cualquier cosa. Estos son trajes de diseñador. ¿Listo? Este traje es diseñado por Chuspa Gabana. Entonces yo se mandé a Arturo en la calle, pensó en todo. Le hizo zonas de evacuación delantera, muestro. El miadero, dése la vueltica. El cagadero. No se le ve mucho porque no tiene mucho relieve. De hecho parece carro a gas, descolado. Usted va a tener la función más importante, el cafetal. Usted se lo va a repartir a todos en el cafetal. La bogadera. La bogadera. La bogadera es aguapanela, limón y canela. Aquí tenemos el primer árabe cafetero. Conocido como al bajar mamás de apellidos de Will Lame. ¿De qué color tiene las bolas? Rojas. Entonces ahorita cuando salgan a recolectar café, ¿de qué color tienen que ser? Rojas. Aresco. Pero vea, y la otra función que usted tiene, comadre, usted es la encargada de repartir la mamadita. Pregunto, ¿ustedes saben qué es una mamadita? Mamadita. ¿Usted sabe qué es una mamadita? No. A estas alturas y no sabe qué es una mamadita. La mamadita es el nombre que recibe el poco pago que se le da a los recolectores. ¿Por qué se le llama así? Porque ellos les pagaban semanalmente, sino que entre semanas siempre lo gastaban todo. Y ya cuando iban por el resto del pago, que van como un ternero, mamando. Bueno, aquí vamos a ir a recoger el café y vamos a ver cómo es que la vamos a hacer. Bueno, y la idea es meternos por un cafetal de estos, por un caminito de estos. Creo que así. Y vamos buscando los granitos rojos. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué se cogen los más rojitos? Por ejemplo, todo esto. Lo vamos agarrando así. Y lo vamos metiendo aquí. Por aquí nos encontramos un poquito más. Yo creo que haciendo esto no me iría muy bien porque a granito en granito. Esto debe ser que tiene uno que recoger muchísimo. Ahí están. Y ahí vamos recogiendo el café. Miren, aquí tres. Pienso que ya lo voy haciendo rápido, ¿no? Pero realmente lo que se disfruta es esto. Miren, estamos en pleno cafetal. Miren qué increíble las plantas y son bastante altas. Desafortunadamente está lloviendo. Pero bueno, la idea era vivir la experiencia, ¿no? Vea, pues, ¿cómo les están pagando a los cafeteros? A mí no me han pagado. Uy, gracias. Tema falta. Tema falta. Tema falta. Tema falta. ¡Ole! Venga para quejarte en bogadera. Bueno, y acá nos acaban de dar la bogadera, que es agua panela con limón. Está muy, muy rico. Y canela también tiene. Bueno, y pues la siguiente actividad es vestirse como los campesinos. Miren, me enseñó nada con el atuendo, pero completo, hasta con el garrote y todo. Bueno, y así es el atuendo de la gente de esta tierra, los que van a recoger el café. Me estaban diciendo que si se lo ponen así, es porque va uno a pelear. Y si no, pues, se lo lleva así. Este es el carril que les hablaba en otros videos. Aquí es donde guardan la platica y guardan otras cositas. Y este, pues, siempre debe de ir con la colita hacia atrás. Pues la verdad es que esta actividad está increíble. Muy, muy recomendado. El animador, súper, súper gracioso, súper entretenido. El recorrido está increíble. O sea, esto está muy recomendado. Es uno de los lugares que más me ha gustado. En primer lugar está lo que es el trompillo rojo, carro de los bomberos. En segundo lugar está lo que es el mil batallas, carro de ejército. Tenemos el de la Virgen del Carmen, patrona de los productores. El de los trasteos, los coloteos. Tenemos el que es el de los recién casados, el primer ayayay. El de los pasajeros, el de artes y oficios. Ninguna arepera, doña María, la señora de las arepas. Tenemos la cestería. El del dominio y cuartón, que es uno de los mejores plátanos de Colombia. Tenemos el de los bultos de café, le caben hasta 18 bultos de café. Hay de los colitos de café, le caben hasta 500 colitos de café. Y por último, tenemos el de los marranos. Miren acá el comedor. Bueno, y entonces ahora nos van a servir el bitute, que es como le dicen al almuerzo los paisas. Y ya lo primero que nos traen es, miren esta taza de mazamorra. La mazamorra, no sé cómo explicarles, tiene algo de leche, es hecho a base de maíz. Y de ese maíz, pues sale una especie de gelatina no tan espesa. Y miren la tacita esmaltada, típica paisa. Y van trayendo así poco a poco. Ahora ya trajeron la panela para la mazamorra. Porque la mazamorra normalmente, ella es simple. Y tú le metes la panela y con eso la endulzas y queda delicioso. Esto queda, pero potente. Ahora ya nos trajeron más tacitas. Y esto que yo creo que es aguapanela, sí. Pero una jarra de aguaba de panela. Impresionante. Bueno, y aquí está lo que es el bitute. Miren, un amplatado de fríjoles. Y miren lo que le llaman el seco, ¿no? Que el seco sería este arroz con carne molida. Pero miren este molido. Y el huevito. Y miren el chicharrón que tiene la tajada de plátano. Y aparte de eso, pues nos traen una salsita que no sé si es un hogado o es un ají. Algo así. Pero miren todo, todo lo que es un bitute. Y pues este es el recorrido que estamos haciendo acá en Recuca. Que realmente está una recuca. Lo que me ha gustado muchísimo también es que puedes venir de cualquier lugar del mundo. No importa el idioma que hables. Aquí hay guías que hablan todos los idiomas. Y por cada idioma les hacen personalizado su recorrido. La verdad, el sitio está muy, muy chévere. Muy recomendado. Miren qué lugar más bonito. Oigan, y hasta los baños son muy peculiares. Miren, ¿saben qué es esto de río? Bueno, se llaman basenillas para las personas que no conocen. Pues esto normalmente se metía debajo de la cama y era para hacer tus necesidades en la noche. Porque normalmente en las fincas siempre el baño queda afuera, ¿no? Queda afuera de la casa. Y para no tener que salir al sereno, que le tienen tanto pavor. Pues simplemente tenían su basenilla debajo de la cama. Y ahí hacían, bueno, chichi, digámoslo porque nada más. Y este es el baño de los hombres. Entonces, miren. Ya es como lo que le llaman el pato. Que tú metes allí y tal. Y, bueno, no quiero ser muy explícito. Pero, ¿qué tal la decoración de estos baños? Y aquí está, que es la representación de una casa paisa. Vamos a entrar porque está muy, miren. Empezando porque tienen los cuadritos afuera. Y entramos y no ha de faltar, pues, la imagen religiosa. Miren el lugar. Miren esta sala. Para mucha gente porque tenía muchísimos hijos. Miren la típica silla mecedora. Y el techo. ¿Qué tal el techo? Todo en madera, ¿no? Miren la lamparita. Y la típica, típica máquina de coser. Y, pues, no podría faltar el balconcito que te muestra toda la finca. Pues, les cuento que terminamos el tour. Y nos vinimos a recorrer todo esto. Es inmenso. Y es bellísimo. O sea, el paisaje. Estamos prácticamente como en un cañón. Abajo hay un río. Con cafetales a los lados. Con plataneras. El camino, delicioso. Y el lugar no tiene tanta gente. Prácticamente estamos solos, solos, solos en este lugar. No, no, no. El lugar está precioso. Bueno, y por acá precisamente nos metimos por una platanera. Estos que vemos ahí como embolsados. Esos son los racimos de plátano. Vamos a ver si vemos alguno despejado por aquí para grabarlo. Lo hacen así para que el frío no lo dañe. Miren aquí los plátanos. Ahí se alcanza a ver. Es un racimo bastante grande. Creo que todos, todos los tienen así con esas bolsas. Bueno, pues ya terminamos este recorrido de café. Y la verdad me pareció este lugar increíble. Se los recomiendo muchísimo. Una actividad súper para hacer acá en el Quindío. Y más si te gusta el café o si quieres conocer todo el tema del café. Perfecto. El guía con el que nos tocó. Súper, súper. Pasamos un rato chéverísimo. Dicen que es como tres horas, pero se te hace como una hora porque es muy entretenido, muy divertido. Algo que quiero aclarar porque creo que no lo alcancé a grabar es el por qué Colombia exporta ese café. Ya ha terminado el café verdecito, que es el café de calidad. Y lo exporta de esa manera, lo exporta solo en grano. Y es porque precisamente acá en Colombia ese café se toma un poco más claro, un poco más suave, un poco más ácido. Y en Europa y en Estados Unidos les gusta el café un poco más oscuro, más fuerte. Entonces se exporta así para que la tostión se la dé cada país. Por eso Italia, digámoslo así, tiene cierta fama con el café italiano. No es porque el café se produzca en Italia, sino por el tipo de tostión que le da ese país a su café. Lo hace un café muy especial para el resto del mundo. Pero en realidad el grano de muy buena calidad sale de estas fincas cafeteras del Quindío y de toda esta zona cafetera que es increíble. El sitio recomendado, recomendadísimo. Si les gustó este video, regalame un like. No olvides suscribirte y será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!